¡Suscríbete al canal! 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 su regañado. Después de subyugar con el éxito del Golden Mithilo, Yuna se apresura a regresar a la capital real. Después de informar a Sanya en el gremio de aventureros, nos dirigiremos a la mansión de Leolora. Fina, que estaba esperando el regreso de Yuna, se siente aliviada al ver el rostro de Yuna y la abrazo con fuerza. Normal. Han torturado a muchos mimos. Fina se siente aliviada de regresar a la acrimonia, a pesar de que hay una tetera. Sin embargo, Yuna dice que al al cuchillo de Mithilo es súper caro para Fira. Es una situación que ha ido por completo. Inusualmente que Fina. Inusualmente Fina, bueno, perdón. Finalmente Fina lanza su verdadero su verdadero contra Yuna. ¡No! La van a regañar, la van a regañar. A ver, yo también te digo, si quieres un arma de Mithilo, puedes saber que es que la mejor que quiere que te diga ¿Cuál es Sia? No, espérate. Mira si está también su hija. O sea, su hija, su... ¿Te imaginas? Su hermanita. Shuri, no Sia. Fallo mío. Bueno, aquí vamos a los bacareños que admiten lo de Fina lo que ha hecho y poca cosa más. Luego vemos que aquí que ya por fin Yuna llega a salvar, comillas, al final de Leolora y de su hijo. y el resto. Pobrecita. Como la han torturado tanto. Luego vamos aquí a a Yuna con 100% motivada que no sabe nada por el puto Mithilo ya. Le he hecho acá pagando al al enano. Y pues vemos aquí que están Yuna, Shia y Fina. Y Fina está regañando a... Bueno, está como diciendo algo cuando da la historia y Shia responde. Parece ser. Y aquí vemos el cuchillo que sigue siendo hierro, no el de Mithilo, creo. Así que, pues poca cosa más. Vale, pues vamos a ver quién nos trae el capítulo número 7 para el lunes. Así que, venga. ¿Qué nos dice el Kumakuma? A ver. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos dice el Kumakuma? ¿Qué nos dice el Kumakuma? Kumakuma, Kumakuma. Kumakuma. Perdón. El capítulo número 7 los he regañado. Pobrecito. Así que, nada, le van a echar la bronca porque Yuna y eso la espera. Vamos a ver qué nos va a ver el capítulo número 7 para el lunes. Así que, nada más. A esperar. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Gracias!